Nueva denuncia de presunta corrupción en el gobierno Petro, ahora el turno es en el sector de minas y energía. Es funcionaria prende el ventilador. En el sector de minas y energía, liderado por el ministro Andrés Camacho, se encienden las alarmas por una denuncia proveniente de una de las entidades más cuestionadas, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, IPSI. Desde el inicio del gobierno Petro, la cantidad de denuncias por posibles irregularidades y corrupción se han multiplicado, con varios reportes que señalan con nombre propio a funcionarios cercanos a Dani Fernando Ramírez, director de la entidad. Los documentos denuncian contratación a Edo, persecución y acoso laboral. Uno de ellos dice que se presionan a funcionarios y se les quita de las coordinaciones de trabajo por no acatar las órdenes de amañar contratos y realizar chanchullos. Incluso, una de ellas alertó a Andrés Canzimance, congresista del Pacto Histórico que radicó la denuncia ante el Ministerio de Minas y Energía, pidiendo a las autoridades investigar a la entidad. Pero una nueva alerta sería la confirmación de los primeros reportes que sospechaban de los procesos de contratación del IPSI. Semana conoció una denuncia de Alba Lucía Calderón Bueno, quien se desempeñaba como subdirectora de contratos y seguimiento sobre presuntas irregularidades en torno a la ejecución de más de 238 mil millones de pesos que le quedan por ejecutar a la entidad en 2024. La denuncia fue radicada el 9 de agosto de este año con destino a Saúl Alberto Romero Piñeros, de la Oficina de Control Interno del IPSI. Ella escribió el documento luego de ser declarada insubsistente mediante una resolución con fecha del 6 de agosto. Las funcionarias aseveró que va a poner en conocimiento presuntos actos irregulares sobre los cuales me siento víctima de decisiones arbitrarias y que derivaron consecuencias sobre mi buen nombre, refiriéndose a su retiro de la entidad. De esa forma, narró el proceso que llevó a que la sacaran de su cargo y que comenzó con una reunión en el Ministerio de Minas y Energías sobre el Presupuesto del Instituto, instancia en la cual se hizo un llamado de atención al IPSI por su baja ejecución presupuestal a la fecha, considerando un valor total del presupuesto asignado a la entidad de 282.305 dólares M.M. y un faltante por ejecutar de 238.767 dólares M.M. Solicitando la aplicación inmediata de un plan de acción, manifestó las funcionarias. Este plan de acción, según el documento, lo llevó a reunirse ese mismo día. Convocaron a Anny Fernando Ramírez Bastidas, director del IPSI, María José Dangún David, jefe de la Oficina Jurídica, Luis Felipe Galván Caballero, subdirector de Planificación Energética, Olga Lucía Rivero, secretaria general, y Donaldo Ortiz, asesor de planeación. En la mencionada reunión, se buscaba la generación de una línea de tiempo de la contratación de los proyectos a implementar con el fin de planear y lograr la ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2024, contó Calderón en el documento. Ella expuso, como ordenadora del gasto del presupuesto de inversión, adelantar un comité de contratación conforme al manual de gestión de contratación. Sin embargo, solo le dijeron que hiciera un estudio previo desde el componente técnico, sin el cumplimiento de todos los requisitos. Era importante elevar análisis y recomendación de los miembros del comité aspectos como la selección del contratista, todas que éste había sido seleccionado por la OAJ, Oficina Asesora Jurídica, e informado por correo electrónico, sin que se indicara cuáles habían sido los criterios de selección y que se adelantarían contrataciones directas con la celebración de contratos interadministrativos, explicó. Los contratos, de acuerdo con Calderón, se iban a hacer en tres grupos, por un valor total de 63.375.082.979 pesos. El director cedió y convocó el comité de contratación al siguiente día, 6 de agosto de este año, pero nunca se efectuó, tal como narra la funcionaria en la denuncia. Ramírez Bastida la llamó a su oficina ese mismo día diciéndole que definitivamente no se entendían y que Calderón no trabajaba en equipo. Ella le respondió que el comité de contratación era necesario para mayor transparencia de los contratos que se iban a celebrar. Le ratifiqué mis condiciones de trabajo, que habíamos discutido en repetidas ocasiones desde la entrevista que él me realizó previo a mi nombramiento, siendo siempre clara con que en cada una de mi diligencia y oportunidad en mis actividades laborales, en la absoluta responsabilidad. Con la trazabilidad de mis actuaciones y diferenciación de las responsabilidades de cada área, que lleven a la generación de expedientes documentales que permitan evidenciar la transparencia de los actos, expresó, asegurando que nunca obtuvo respuesta a esto. Al día siguiente de hacerle la advertencia al director de la entidad, recibió la notificación de la resolución que la declaró insubsistente. Luego, la secretaria general se comunicó con ella y le expresó que le iban a permitir renunciar, revocando el acto de insubsistencia. Finalmente, el 7 de agosto envió su carta de renuncia motivada, hecho que provocó que se procediera con la resolución que la declaraba insubsistente. Por esa razón, la funcionaria aportó la trazabilidad de acciones en procesos de contratación, frente a los que emitió alertas tempranas por presuntas irregularidades en el Cauca, Albania, en La Guajira, Antioquia, Cesar, Magdalena, Casanare, Baupés, Bichada y Valle del Cauca. Como se puede observar, pese a ser la ordenadora del gasto y subdirectora del área responsable de la ejecución, no me permitieron analizar los posibles contratistas administrativos ni me dieron a conocer los criterios de selección objetiva de contratistas aplicados, toda vez que esta actividad estaba siendo desarrollada por la SOAJ, agregó. Finalmente, denunció que el 8 de agosto, su último día en el cargo, le quitaron las cuentas de las redes internas de la entidad con el fin de que no lograra hacer un backup de sus gestiones. Solicitó se remita a las instancias correspondientes las presuntas irregularidades que se están presentando en el IPSI, concluyó Calderón en su denuncia, que firma con su nombre y cédula. Sintra Minerales, Sindicato del Sector de Minas y Energía, también expresó su preocupación por la situación actual de la entidad, que ya cuenta con múltiples alertas de irregularidades en contratación y persecución a funcionarios que denuncian los hechos. Están entre los más idóneos para liderar la transición energética, pero se encuentran desorientados por la falta de rigor administrativo y técnico en la ejecución de sus procesos. El riesgo de corrupción es constante e inminente, en especial por las presuntas acciones arbitrarias de la jefe de su oficina jurídica, que ha cooptado el poder administrativo, contractual y del talento humano, pretendiendo influenciar a funcionarios y dependencias abusivamente, opinó Gil Misoto, secretario general del sindicato, quien también pidió que los entes de control y el gobierno nacional investiguen. Semana consultó al IPSI sobre las acusaciones de la funcionaria que asegura haber sido retirada por pedir transparencia en la contratación, pero a la hora de cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.